Vamos a bailar con sabor, eso ¿Cómo le dice la banda? Vamos a bailar con sabor, se llama la cumbia La cumbia Jeff ¿Cómo le dice la banda? ¿Cómo le dice la banda? TDSP Veracruz bailó y vibró al ritmo de Miguel. TDSP Veracruz bailó y vibró al ritmo. Del reino de Pá, del reino de Pá, Inglisa, y llegó la cumbia, papá. ¡Suéltalo Miguel! TDSP Veracruz bailó y vibró al ritmo. 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para Yanet Esta noche Las hermanas Vázquez Para Diana Lucecita Yanet La pequeña Lucecita Doña Mari Toda la banda de los Molinos Veracruz Para Huguito Rínez Dani Sánchez Viri Sánchez Para mis saentes de Salco Puebla El famoso César Samurai Brota recuperación hermano Para mi niño César Samurai Que te recuperes pronto hermano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Depate del Perro! ¡Cumbia! 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 ¡Tenga G.J.C.S! D.J. Javi El Perro Y todos sus metos de los seguros ¡Cumbia! 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 Almas! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Cómo dice? ¡Huevo! ¡Cómo dice la banda! Con la cumbia Con la cumbia Apenas al rey del muerto Y al más sabroso Samurai De perotes salimos hasta el XP Llegamos todos los L13 Sonido Sentinel Ya nos reportamos Para el rolle Borrega Alberto Para el tieso Para el bambu Giovanni de parte Que el famoso cuchis Quebre con destello perro Venga Para mis compadres Sonido Sentinel Hoy Vamos a ver Con la cumbia Vamos a bailar con Samurai La hermosa Tiatita Valles Como dice De parte de Yoba Hoy Chavos Dale a los hijos del Cisena De parte de De Javier Tocale que te amaba Hoy Vamos a ir Tocale que te amaba Tocale que te amaba Ya iba para allá Pero me regresó el cable Tocale que te amaba Ringo Todo el staff técnico Para todo el staff técnico Alfredo López La voz de puerta Ringo Vamos a ir Venga Dios mío Que hay sabor Que hay sabor Que hay sabor Vamos a ir Tocale cumbia Y que suene Hoy La región Sonido de la TV Gracias por los regalos Juego Sabros Vamos a bailar con Samurai Bien 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 Vamos a bailar con sabor Tocale cumbia Papá Venga Para la bellísima Alicia El gocicio De la Rosa Desde el barrio De la Insurgente Todo el barrio De las Urgentes Para mi compadre César Betty De parte De su compa Chulia Zaperote Veracruz Hoy Vamos a bailar con sabor Venga Para Toda la banda Que ya nos está mirando Venga Vamos a bailar con sabor Vamos a bailar con sabor De la cumbia Chulula Obvendaje a Miguel Martínez Chulula Y el rey Un saludo especial para Todos los chistosos El saludo Todos los pitagos Saludo La capital mundial El más abrioso Tocale cumbia papá Obvendaje a estos grandes Que se encuentran con papá Dios Continuamos Venimos Gracias.